Música Aquí es donde hacen comida Si, el Genshul Genshul, favorita que salga a este mismo A este mismo A este mismo A este mismo ¿Dónde va a suceder? ¡Era siendo cesarillas! ¡Uh! ¡Uuuuuh! ¡Astar, cesarillas! Obvio que, es verdad que a alguien le salga uno mañana ¡Sin queso! Vamos a ver el jamaica Perla, ¿qué se nace? ¡Eh, Perla, Perla! Una bagua, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Perla, Perla, ¿qué se nace? ¡Ni su cara! ¡Ni su cara! ¡Nada, güey! ¡No es insistid! ¡No, güey! ¡Suparron la onda! ¿Qué se hizo la cena? ¡El cachudo! ¿Qué te hizo el cenar? ¡Vamos a darme la cena! ¿Qué te hizo el cachudo cenar? Me hizo una quesadilla ¿Dos, dos? No, fue una quesadilla, porque la segunda fue una sincronesa, que en el primero 5-3-A, wey. Bueno, el arroz, el arroz, platícame. Sincronesa, eh. ¿Qué te va de puestres? No hay nada. No, espérame. Y no me quería, no me quería que le estaba arroz, wey. ¿Qué puto? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? No quería que le haga arroz, wey. No voy a sacar. Perla, Perla, mandale saludos al Carlos Castro y a la Ciencia, que te van a ver en el Facebook. Pero no, 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 no. Pero di que el fecho te hizo la cena y que... ¡El fecho me vaa! Un arco de mi favor. Pero, ¿Tú no sabes hacer nada de comer? No. ¿Entonces quién es el que va a hacer la comida en cuanto se casan? Mira filtromanía, todos clavos wey, a dos clavos filtros ya wey. Si, si, si. Ya. Ya se muerda. Ya se muerda. Ya se muerda. Ya se muerda. Ay, curada wey. Yo, eso lo boraba wey. Si. Filtro. Yo soy el filtro, el filtro está acá. Yo soy el filtro, perdón. Que is here everybody. Tune in full voice over a are you? Ya, ya. Al reaguar. Al reaguar. Al reaguar. Al reaguar. Al reaguar. No, no, no. Ahora sí les mando un saludo para la gente de Facebook, wey. ¡Sacad a huevos! 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 ¡Perdón, dile que te da otra quesadilla! ¡Dile, dile! ¡Sacad a huevos! 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 Lo estoy grabando, baboso. Que los ojos me miro, que feo caso es el tuyo, sales que eres maldito. Que los ojos me miro, que los ojos me miro, que los ojos me miro. Que los ojos me miro, que los ojos me miro, que los ojos me miro. Que los ojos me miro, que los ojos me miro. Que los ojos me miro. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya te voy a enseñar como superiéndolo ¿Como se la daba? ¿Cómo se la daba? No me quedaron arroz no se te ha hecho wey Tráele un plázano para que se tome el arroz con plátano ¿Eh? Que nunca me la de la mano. Jajaja. Eh, 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 wey. Sentí la palabra. Jajaja. ¡Qué compa! Ay, no sé por la... Oye, Serna. ¿Cómo le quedó el agua de tamarindo fecho? ¡Sí, wey! No, he dejado el tamarindo. ¡Te juro! ¡Ay, me lo tengo, wey! No, nada de tamarindo fecho. No me quedaba un bote, wey. Sí, tengo un bote. Estoy indicado. Estoy, estoy grabando, wey. Tiene el hábito de ver por un bote. ¿Eh? No, ni idea. Güey, está grabando, wey. Yo la abuela. Perdón. Que vaya de la serie. Perla, Perla Alta es por un bote. Perla Alta, wey. Estoy gigante, me disculpa. Ay, se quiere tomar con las putas, wey. Jajaja. No, ni idea. Mares. Hu! Elias. Emprendizando a mi miam. Gracias, hola. Yo soy el gris en el balón. Mianda, miamé. Lupera Alta. Total es el lema y suelo. Pepe Ep. Si niña.